Bueno empezamos a tocar en junio de 2014 juntos como una banda ya de Joe Del Piero y los melómanos y tocamos un poco de pop folk con unos toques alternativos, experimentales y pues ha sido muy padre esta fusión y bueno esperamos que les guste este live session. Bienvenidos a las sesiones en vivo de RD Studio, esto es Fábulas de Amor. Fábulas de Amor Desperté y seguía bajo el árbol, te busqué y estabas frente a mí. Caminé, comencé a seguir tus pasos, mírame, me tienes frente a ti. Cuéntame una fábula de amor Quiero aprender de tu amor Cuéntame una fábula de amor Quiero aprender de tu amor Te busqué y seguía ya tus pasos, desperté, no estabas frente a mí. Caminé, comencé, comencé a seguir tus pasos, mírame, me tienes frente a ti. Cuéntame una fábula de amor Quiero aprender de tu amor Cuéntame una fábula de amor Quiero aprender de tu amor Y decirte tantas veces Que mis pasos no te dejarán Ciertos de Amor Parecí, aunque mi amor Cuéntame una fábula de amor Cuéntame una fábula часов Tu miras Amén. 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 Amén.